nuevas producciones, silos de patatas realistas, actualizaciones de mods que ya conocíamos, todo eso y mucho más en la review semanal de mods hola buenas a todos qué pasa gente soy Combo y estamos de vuelta en Farming Simulator 22 y estamos aquí una semana más en el mod hub para ver cuáles han sido los más interesantes bajo mi punto de vista que han salido esta semana vamos a ver primero los que vamos a ver aquí dentro mojadas y por encima que no hay mucho que ver simplemente por mencionarlos y tal y cual y luego iremos al juego a ver en acción alguno que otro bien vamos a empezar con rea 22 vale la búsqueda la podréis ver arriba lo que escrito rea 22 es una serie de mods que han sacado entiendo a la misma persona lógicamente que lo que hace es dotar de más realismo al juego vale yo tengo instalado el de las ruedas porque el primero que salió me pareció bastante interesante y esto básicamente lo que hace es que este concretamente vale adapta las ruedas para la tanto la pisada que deja como la maniobrabilidad que deja vale que quiero decir con esto a día de hoy la rueda si tú tenías doble rueda rueda fina rueda ancha realmente a efectos prácticos cuando tú conducía prácticamente no había diferencia y creo que tampoco lo había en la rodada que dejabas vale esto hace que todo esto si tenga sentido vale con lo cual hace que sea mucho más realista así que bueno si os gusta dotar de mucho más realismo vuestras partidas pues los tenéis ya puesto dos más que es el de implement que esté concretamente yo no lo había visto tenemos aquí que a ver vale este básicamente lo que hace más realista a la hora de por ejemplo tú pasa una cultivadora y no va a necesitar la misma fuerza si está ya arado si está todavía con por ejemplo me parece que yo no he recogido la cosa este porque se me ha pasado pues ahí me va a costar mucho más que si ya está arado o que o me costará menos que si está así por ejemplo que le he hecho rastrojos etcétera etcétera vale o sea hace más realista lo que es la pasada y la fuerza que demanda y el otro que es el de centro de gravedad que este pues lo que da más realismo es cuando estamos dentro de la cabina y se mueve creo y también valor de volcar a la hora del peso etcétera etcétera básicamente si pones estos tres vas a notar más realismo en la conducción de los tractores resumiendo vale ya puede decir pues este en verdad me da igual o este de tal vale ya eso es cuestión de gusto yo lo único que he puesto es de la rueda porque como que más visual y tal y me mola más y parece que son potentes este funciona bien estos dos no los he probado y voy a decir todos los que he probado los que no vale para que sepáis y mi opinión puede estar secada por no haberlo probado el siguiente es este en el root crop storage este lo podéis ver en acción en el directo resumido que hay del del sábado pasado vale de los últimos partidas que hay es un almacén tanto de papas como de remolachas vale no es un almacén dinámico o sea no va a cambiar la cantidad de papas que se ven aquí siempre va a salir la misma la cinta si se ve que aquí de hecho podría haber puesto aquí una foto con eso la cinta cuando nosotros descargamos aquí la cinta se ve una acción subiendo la cinta papa y cayendo aquí vale y por el otro lado que de hecho no sé si aquí habrá una captura debería haber una captura del otro lado al menos aquí está el otro lado pues descarga le está muy bien y aquí se ve la cinta un poquito está muy bien porque a día de hoy la única forma que teníamos de almacenar patatas era con una nave así a lo bruto que es lo que supone que hace hecho pero más realista o en los típicos hilos que aceptan cualquier cosa que es súper irreal porque por la rejilla quiere que metamos papas de esto y luego te lo sacan por un tornillo sin fin etc etc vamos que está muy bien esto estaba ya en el 19 por lo que me han dicho en el 17 también en el 19 si lo había jugado yo pero en el 17 no y está muy muy bien yo lo probaba y funciona perfectamente el siguiente que vamos a ver es este mod que me ha parecido cuanto menos curioso pero que yo no he llegado a probar vale porque al principio digo ah está guapo no sé cuánto pero en verdad y es que en verdad me da bastante igual sinceramente esto y no lo puse directamente no tiene mucho misterio básicamente pues no pone el jugador en tercera persona en lugar de en primera y nada pues así nos gusta más jugar en tercera persona los videojuegos pues este pues nos da esa oportunidad poco más que reseñar yo no lo he probado bien este es un mod que me llamó mucho la atención porque había uno bastante similar en el 19 que a mí me gustaba muchísimo pero que tras probarlo esto sí lo he probado me ha decepcionado muchísimo vale la diferencia entre éste y éste es que éste podía llevar más cantidad o algo así vamos vamos a ver que si queréis entramos al más grande si queréis no pasa nada esto es una furgoneta que te permite cargar diversas cosas que pasa que te permite literalmente cargar diversas cosas pero no puedes mezclarla y de hecho tanto es así que la furgoneta la tienes que comprar diseñada ya para cargar algo o sea puedes comprarla para cargar huevos para cargar leche para cargar vale no puedes no vale para todo no compras una furgoneta no es un auto lo que puede mezclar lo que te dé la gana tienes que configurarla y no cuenta que esto es algo que tampoco puede llevar mucho como veis dos tanques de esto todo del otro no es una cosa que es una locura de la cantidad que puede cargar pues deja muchísimo que desear lógicamente yo la estuve probando y la verdad es que no me gustó ya sólo la configuración esa me decepcionó muchísimo y lo que hice fue pues desinstalarlo no me no me gustó yo a mí precisamente me gusta si te da igual que sólo pueda llevar una cosa no recuerdo si se puede configurar en el taller lo de llevar algo o tienes que comprar otra nueva supongo que sí que se podrá configurar en el taller por lo tanto si te da igual estar cambiando cada vez que tienes que cargar algo diferente pues genial a mí personalmente no me gusta vale este es el último que vamos a ver fuera del juego que es no tiene mucho misterio básicamente lo que hace es ponerle un adaptador a la telescópica en este caso para hacer un un enganche de tres puntos vale por lo que al tener un enganche de tres puntos que podemos mover pues cosas como por ejemplo una cultivadora una grada de disco etcétera de esa manera la podemos transportar tal cual o la podemos poner en una en un transporte para ella vale esto pues básicamente el principal uso es dotar de muchísimo más realismo nuestras partidas si tenemos que hacer un encargo de harar no sé dónde pues lo normal hará no perdón de hacer de labrar un campo por lo normal es que lo transportemos pues no vamos a ir con esto por la carretera que vale que normalmente lo hacemos pero eso no es ni legal vale en la realidad entonces pues lo ponemos en una cacherra de ésta le ponemos su cinta y nos vamos al campo que sea lo descargamos vale estaba bastante interesante siempre estas cosas siempre es me parece los mod más necesarios que hay los enganches que son como hacer compatibles unas cosas con otras y valen para mil cosas vale en este caso pues le da más realismo bien vamos a por los dos últimos que vamos a verlo en el juego pero primero voy a enseñarlo aquí vale y es este liner unitrack pack este pack está muy muy interesante sobre todo a la hora de comenzar una partida nueva y sobre todo si le queremos hacer en plan una partida una granja que tengamos un poquito de cada por ejemplo si esto estuviese en la partida de del reto la jugaría a cien por cien porque es genial para ese tipo de partida que tenemos empezamos ya con con animales tenemos un poquito de cada vamos a ver imágenes aunque ahora entraremos al juego a ver exactamente cómo es aquí vemos las esparcedoras de purín para cargar palet autoloc creo que no es pero se puede probar ahora lo diría que no esto es para esparcir estiércol y esto es para cargar paja o lo que queramos cargar vale y se la vemos recargando hierba y está muy muy bien tiene unos precios que no es regalado que es lo que a mí me gusta y vamos a verla ahora en acción porque está muy bien por cierto voy a calificarla con cinco estrellas porque me ha encantado vale me he venido a esta partida porque aparte de que la tengo aquí así de camino os enseño lo de las patatas que hemos visto antes vamos a verla desde dentro también y ahora vamos a ver los diferentes componentes aquí veis cómo va llega a 52 kilómetros por hora que no es mucho pero es que es pequeñito y aquí vemos lo de las patatas vale ya os lo enseño de camino este mod es compatible con consola tanto el de las patatas como el vehículo ambos son compatibles con consola aquí damos un vistazo para que veáis el tamaño y aquí atrás tiene la zona de descarga no tiene no tiene mucho misterio vaya ahí tenemos el primer apero que es el la cargadora de aquí tenemos los dos de hecho vamos a verlo todo mejor en la tienda y así lo vemos más a gusto creo yo vale aquí en el apartado de vehículos en varios lo tenemos aquí vale recuerdos también está para consola vale podemos cambiar el color principal en estos dos no hay más donde ver los acopladores se le puede poner de tres puntos o no adelante vale importante en las ruedas bueno ruedas doble la verdad es que es interesante la verdad es que yo no me fijé esto cuando lo puse que se le podía poner ruedas dobles la verdad es que ruedas dobles me parece bastante potente para esto sobre todo si lo combinamos con el mod que le da más realismo al llevar ruedas dobles y entiendo que esto todavía no puede poner ruedas dobles claro vale eso lo tenemos aquí en varios luego los remolques el primero lo podemos encontrar en el apartado normal de remolques que estará el último supongo o no o ni siquiera está aquí vale pues este me ha dejado decepcionado de todas formas bueno lo explico dónde están todos y ahora os digo tenemos aquí el de la cargadora este remolques de carga lo tenemos aquí vale no tiene configuración ninguna luego tenemos en el apartado de los purines que está aquí tenemos esta que es configurable con placas partidoras que esto es la que se ha hecho ro gordo creo esta que es la que yo he utilizado que estas son 8 metros esta que es 5 metros que es la que hace así como un periquito lo llevamos aquí pero no sé cómo se llama básicamente gira a la izquierda a la derecha y gira a la derecha vale en la placa particular es la que más leo llega de hecho yo he puesto esta pero claro en verdad es más óptima la otra sí que es verdad que supongo que esta gastará mucho menos que esta porque esto es un chorro gordo si está bien hecho esto debería gastar mucho más que esto vale no un poco más sino mucho más vale vamos a comprarla con esta por ejemplo para que la veáis abierta vamos a ver la la del estiércol que estará aquí tampoco tiene opción ninguna más le caben el 12 metros y le caben 3400 como veis todos estos son pequeñitas vale pero aún siendo pequeñitas son pequeñitas pero claro que esto lo queremos para o para support o para el comienzo de una granja vale y si tiene diferentes opciones el color es lo mismo se combina uno con otro tiene la plataforma normal que le caben 2000 litros que aquí donde pondríamos los pales y las cosas tiene una plataforma con enganche y tres puntos que siempre es recomendable pues poner esta misma que la otra que es bastante más cara solo el enganche de tres puntos vale por si queremos utilizar la bike cosa para un enganche tres puntos y la plataforma bueno en este caso vamos a comprar la plataforma con el enganche de tres puntos que para el caso es lo mismo muy bien y ahora vamos a verlo como son físicamente aquí tenemos esto podemos quitarlo aquí tenemos el vehículo que ya lo hemos visto antes la cargadora de paja de heno de hierba lo que queráis coger vale ya tenemos bastante estándar la la del purín que ahora la extenderemos para que veáis cómo es extendida esta para el estiércol bastante bonita de hecho y esta que bueno yo no creo que se autocarga la verdad porque si quiero ver cómo se abre creo que se le abre esto y tal tiene su cincha también así que vamos a probarlo saber la cargadora creo que tiene poco que probar pero de todas formas vamos a engancharnos en todas y así vemos las diferentes opciones que tenga a ver vamos a separarlo un poco para que no nos moleste uno con otro para que básicamente vemos que no tiene ninguna opción rara simplemente pues bajamos etcétera etcétera para ir cogiendo lo coge por atrás así como dato curioso un poco raro eso pero bueno lo dejamos aquí vamos a coger la cuba de purín y vamos a ver cuánto se expande a ver un segundo activar tasa de aplicación duplicada importante bien vamos a desplegarlo vale es solo una expansión a ver se va la vuelta así va esto y bien se va a ir a para abajo a vale vale cuando le das para que vaya para abajo entonces se va a ver perfecto muy bien me gusta ya sabéis esto está muy bien todo por supuesto cuando estamos empezando o en una granja pequeñita porque queramos darle más realismo pero claro cuando tengamos un campo grande esto es nada esto le da un campo así medio normal da dos vueltas y a menos no llega la vuelta se ha acabado ya el purín que tiene o el estiércol vale esto está muy bien también mapa ñaílle pero igual es poquito esto es por ejemplo si empezamos en este mapa será horrendo porque esto en este mapa casi todos los campos son muy grandes vale también tenemos aquí la tasa doble pero la tasa doble esto lo ha puesto ya en todos no? creo que esto ha sido la última cualificación lo tira por el lateral por lo dicho no? pero esto es no se cuantos metros no lo tira de manera lateral tienes que ir pasando más lateral pero esto por un mapa como el stream farm por ejemplo es maravilloso ya lo digo yo y por último la que creo yo que tendrá más opciones así para hacer cosas a ver ah pues no, la verdad es que no tiene cero opciones yo pensaba que se le podría por lo menos abrir esta puerta parece como que se le puede abrir pero no, tiene cero opciones no se le puede hacer absolutamente nada vale pues nada yo creo que autocarga no es eh de forma que podemos hacer la prueba tan sencillo como comprar cualquier tontería cualquier palet vale, aunque con este dinero no se me va a llegar para algún palet la verdad eh, voy a comprar un palet de esto pero no creo que si no le pondría en plan algo en el menú prácticamente, pero bueno bueno, le voy a llenar el horquete y ya está muy bien pues nada gente, este es este mod a mi me ha gustado mucho yo le he dado 5 estrellas y me parece muy bueno para eso para vertir me recuerda un poco al Gator con todas las opciones que tenía en el Hopperman por ejemplo, me recuerda muchísimo de hecho no me extrañaría ver este vehículo en el Hopperman eh, que lo ponga como vehículo con el que empezamos no me extrañaría para nada porque tiene todas las cosas que necesitamos le faltaría una cisterna pequeñita que la del purín se pudiese poner también para líquido normales sería ya, yo creo que perfecto y por último, pero no menos importante tenemos Farm Production Pack vale, esto es un pack de cadenas de producción y puntos de venta muy interesante que añade nuevas producciones además de las ya existentes y nos da diferentes modelos a la hora de ponerlo vale, hemos hecho un vistazo aquí pero vamos a entrar a verlo ahora en persona aquí vemos diferentes cosas que han metido y las cadenas de producciones esto luego habrá que ver yo supongo que sí que se podrá entrando al archivo cambiar el idioma vale, pero tiene este punto de venta que es muy chulo a mí me gusta mucho, ¿verdad? y vamos a verlo ahora dentro del juego en persona vale, estamos aquí en mi granja principal aprovecho para decir un par de cosas el mod de los invernaderos que tanto me gusta da bastante lag pero bastante, bastante lag aunque no haya cajas fuera da bastante lag y aparte a mí concretamente no se me gasta el agua no sé si es que se ha quedado bugueado o que está mal vale, son cosas que he de decir en contra y este mod que está aquí que si no lo conocéis es un mod externo que no es nuevo en nada por eso no está aquí y si queréis saber más sobre él para hacer Big Bang lo tenéis en el episodio 67 de mi granja de Hope Berman vale, así como dato vamos a ir aquí al campo quiero que estemos en mitad del campo porque así vais a ver también el tamaño que modifica alrededor vale, cada producción vamos aquí a producción fábrica bueno, vamos a ir directamente al final será más fácil supongo y tenemos un montón de cosas diferentes pero todas van a ser por tres veis, si os fijáis tenemos el modo rollo americano supongo que es rojo el modo europeo encalado y el modo europeo de piedra vale, yo creo que sí se podía poner el nombre vale vamos a ver esta cadena de producción hay algunas cadenas de producción que la verdad es que son un poco raras pero bueno esta cadena de producción produce no sé cereales vale y palomitas de maíz y lo otro no tengo yo muy claro lo que es ahora mismo la verdad es algo que hace como un fruto seco con la avena no sé, bueno serán cereales de avena o algo así pero podría haber puesto otro tipo diferente vale vamos a poner los tres modelos si queréis pero bueno la verdad es que no hay mucho diferente entre un modelo y otro es lo mismo básicamente vale aquí tenéis los tres modelos vamos a verlos así de cerca el primero vamos a hacerlo un poco así más lento y luego los otros pondremos uno de cada porque no tiene mucho sentido poner los tres porque básicamente es lo mismo hasta el porta palaito en el mismo sitio lo que cambia es la estética vale cuál me gusta más? pues depende si estoy jugando en el americano pondré este seguramente si estoy jugando aquí pues pondré o este o este en este mapa quizá pegue más la de piedra ¿verdad? supongo yo pero este pues es más de España ahí la de esto encalada a mí una cosa que no me gusta es que son como casas no parecen cadenas de producción es una cosa que no me ha gustado porque hay uno por ejemplo que hay algunos que se pueden poner como anexos a otras fábricas entonces si tuviesen un aspecto más industrial me molaría mucho más por ejemplo en mi fábrica de leche en la lechería podría poner uno que hace leche de soja pero no lo creo que no lo voy a poner porque es que no pega vamos ni con cola vale hemos visto estos tres ahora vamos a ver el siguiente que es de aceite es lo mismo exactamente lo mismo ¿vale? la misma estética que esta pero es igual que el molino de aceite exactamente lo mismo este no cambia nada ¿vale? luego tenemos eh... producción de fruta este pues lo mismo los modelos son exactamente lo mismo ¿eh? voy a poner uno solo para que ahora veamos como es luego la producción ¿vale? pero el modelo es exactamente el mismo lo mismo este este perfecto luego tenemos luego entraremos a ver la producción ¿vale? este que es el que yo os decía que pondría como extra del de la lechería pero que no pega nada no se puede poner esto como si fuese una tiendecita que tiene fuera la lechería algo así no sé ¿vale? este lo que hace es eh... aprovecha otras cosas que no tienen producción como por ejemplo la soja y hace leche de soja o bebida de soja leche de avena o bebida de avena helado y ya está y lo que quita es chocolate creo ¿no? creo que chocolate se podía hacer a la lechería no estoy seguro entonces lo que hace es que te quita eso y hace otra lo cual a mi me parece bien eh... luego el siguiente eh... vale una panadería y básicamente lo que ha hecho es como añadirle cosas a la panadería ¿no? ahora además de todo lo que hace la panadería tal cual también puede hacer espaguetis ¿vale? pone este que es diferente a veces son todos iguales ya sabéis que están exactamente lo mismo es que lo pongo así para que lo veáis luego hay otras formas diferentes ¿eh? eh... este también está muy interesante este convierte papas en papas mejoradas que entiendo que es papas lavadas aquí en Europa se vende papas lavadas como algo diferente eh... patatas fritas y esto es... esto está muy interesante comida para cerdos ¿vale? el mix de cerdos te lo hace... o sea tú llevas los ingredientes y ellos te venden el mix de cerdos lo cual está muy bien que de hecho fijaros lo que podríamos hacer con este mod que tenemos aquí esto está muy interesante podríamos hacer el mix para cerdos en la fábrica y luego en sacarlo y hacer big bag de 2000 litros de mix de cerdos para nuestro... para nuestro... para nuestro cerdo eso podría estar muy interesante por ejemplo bien ya vemos que aquí cambia ya la estética porque estas son ya fábricas más grandes a mi personalmente no me gusta porque lo que hacen es que meten todo ¿vale? se llaman farm production ¿vale? y lo que cambia es el estilo pero... en todas hacen todo lo que hemos visto más... todas las cosas o prácticamente todas las cosas que hacen las fábricas eh... normales bueno en verdad es todo lo que hemos visto porque hemos visto aparte de las extras hemos visto otras cosas mezclan todas a mi eso no me gusta entonces esta ya la puedes poner pues simplemente por estética pero bueno vamos a ponerla aquí separado ¿vale? para que lo veáis ahora si lo entraremos a ver visualmente no tengo dinero maravilloso un segundo lo que tiene es entrar un mapa en gameplay a hacer estas cosas vale aquí tenemos esta alpine style aquí tenemos esta que es rollo galanero este que es galanero tocho esta así de piedra y esto ya es normal y corriente vale vamos a verlos visualmente ¿vale? como son bien estas son todas iguales ya lo hemos dicho y ahora vamos a ver las diferentes que son estas esta por ejemplo este tipo de fábrica la podéis poner en... en este mapa por ejemplo la podéis poner por ahí arriba en un sitio donde incluso no tengáis el campo si lo hacéis con el terraforming anywhere y la verdad es que da bastante el pelo o compráis un campo le quitéis un trocito claro me refiero a que son ideas simplemente aquí tenemos este granero este para mi el que menos sentido tiene un poco... tiene formas un poco raras luego veréis por atrás si es el que yo creo o que aparece por abajo de una cosa y por arriba de otra con esta notificación que me acaba de llegar del trigger ese otro mod que vimos ya ah no no es este el que por atrás es raro vale tiene una puerta aquí parece como si fuese de una cosa por arriba y de otra cosa por abajo pero es como un mix una cosa muy rara y este igual pero este además es más raro todavía porque tiene aquí una puerta de granero grande que parece como para entrar así con el camión pero claro es muy alta para entrar con el camión y de hecho no tiene aquí abajo es una cosa súper rara es muy rara y tampoco parece una puerta de granero para meter packas o bitback o algo es muy rara y por delante pues tiene una acética a mi estas dos me parecen muy raras no la pondría en principio porque es como mixta así una cosa muy rara la verdad es que lo que no he visto es si se le puede cambiar el color diría que no a ver aquí de hecho están aquí ya a ver no exactamente no se le puede cambiar el color vale y ahora también tenemos puntos de venta vale los puntos de venta nuevos son estos correcto tenemos ceiling station plan este pues no hace nada esto es un campo o sea no tiene más o sea esto es supongo por si yo que se queréis poner uno así para que no se vea yo que se no puede aportar multiguador no se este tipo de moda a mi no me gustan tampoco pero bueno este que estéticamente es muy bonito me gusta mucho ahora lo veremos de cerca aquí esta vale que es guau este gigante que madre mía cuesta solo 1000 ah maravilloso una esto es por estética porque por otra cosa que me digan que cueste 1000 me parece un poco chetaillo vale vamos a verlo de cerca estamos aquí empezar por este vale este es bastante bonito la verdad como bonitos son eh aquí tiene un poco de todo bueno ponéis grocery pero aquí te venden posales te venden este de hecho lo he hecho de verdad eh esto no es el efecto óptico este que meten siempre este es de verdad venden un poquito de todo aquí fuera tiene mira esta la cambió el color está bien está gracioso la verdad es que se la ha currado mira esta nueva también me dice aquí ven copan los huevos muy bien lo de los heladitos muy bien y esta es exactamente igual pero en blanca vale este es muy de pueblo de aquí de España la verdad y nada luego tenemos esto de ahí que son para echarlo y este que me parece muy muy chulo mira esta es la bebida de avena esto bueno supongo que son las harinas no sé las papas los tomates y tenemos uvas o aceitunas no sé cebolla tenemos cebolla que eso lo ha hecho el tío para eso no es de verdad los panes está muy bien la verdad es que está muy chulo y ahora vamos a ver lo que es las producciones como tal vale bien si nos vamos a las producciones bueno hemos visto esto esto por ejemplo son los que tienen de todo vale tienen todo no vamos a entrar uno por uno porque ya sabéis ya he explicado lo que produce cada uno al ponerlo vale así que voy a entrar a uno cualquiera de los que hacen todo y vamos a ver las nuevas simplemente vale entiendo que todas tienen la misma conversión no creo yo que tengan diferente conversión pero vamos no voy a entrar uno por uno a verlo sinceramente ahora podemos mirar si queremos un dato uno concreto y mirarlo en todos los lados si quieres pero bueno vale el primer nuevo que hay es helado de fresa y aquí vemos que lo que hace es tres leches más una fresa hace cuatro helados la verdad es que estas cosas están bastante bien está bastante gracioso este por ejemplo es otro que se le podría añadir a la lechería por ejemplo a mi me falta aquí azúcar ponerle azúcar también pero bueno leche de soja que es el que yo quería poner en la lechería leche de soja y leche de avena bueno aquí pone bebida de soja porque en verdad es como el bebida de soja realmente palomitas de maíz muy interesante o mil que mil ahora mismo no recuerdo joder mira es una palabra que se usa muchísimo pero ahora mismo no recuerdo que es mil o que significa exactamente mil pero me parece como es que no voy a caerme con la duda gente claro se usa muchísimo porque mil es como comida directamente así que comida de avena no sé esto es como pues eso como no sé una especie de cereales de avena o algo así no sé bebida de avena bueno aquí estamos viendo esto es uno uno esta es uno más diez de agua o sea es casi todo agua básicamente igual que esta y esta pues uno cinco palomitas luego ensalada mixta que esto es más de lechuga y ya está salen dos ensaladas a esto se le pongo yo aquí la verdad es que le podrían haber puesto aceite también te digo eh te venden una ensalada mixta aunque bueno claro tú vas a vender o no venderla ya a línea pero bueno se puede vender en un sobrecito ¿no? la podrían haber puesto ehm a lo mejor por ejemplo cuatro cuatro y uno vale hacen nueve ¿no? por ejemplo podría haber sido interesante salsa de tomate que es diez en ocho espagueti que es una harina bueno me la pone una harina cualquiera convierte en un espagueti que por cierto pues luego por algún sitio ponía noodle pero luego también sale espagueti ah mira esto es interesante cinco papas y cinco agua te da cuatro papas lavadas más dos de comida para cerdo eso no tiene mucho sentido ¿no? a mi me parece que tiene cero sentido osea la mierda de comida para cerdo no lo entiendo vale eh osea esto es aquí pone literalmente eh francés frito no sé estos son papas fritas básicamente no sé por qué le han puesto aquí le han puesto el quechua además y ya está ya no hay ninguna más nueva ¿no? correcto vamos a ver lo que hemos dicho por ejemplo venga esto son cinco en cuatro ¿vale? vamos a ver si hubiese alguna diferencia en alguno cinco en cuatro por si como la las invernadero ¿vale? que hay alguno que puede ser más grande o más pequeño hombre estos son que ton así grande no creo que hay ninguno cinco en cuatro nada ya no hay ninguno más de eso pues ya está ya veo que yo decía el chocolate si había aquí vale pues esas son las producciones tan interesante lo del idioma habría que verlo pero digo que sí a mi me gusta por ejemplo esta digamos por ejemplo vamos a hacer ya que hemos dicho eso vamos a hacer por ejemplo el ejemplo mira aquí estamos en la lechería ¿vale? que yo estoy en el mismo queso y vamos a ver si le quisiésemos por ejemplo poner esta extensión que sería básicamente pondríamos la blanca entiendo que sería esta ¿vale? y bueno esta concretamente al ser blanca pues lo mismo no da mucho alcance esto es descarga aquí y aquí donde tú descargas el problema es para descargar yo supongo que la pondría rollo aquí o sea que se perdería el palé y parecería como una tiendecita que tiene la fábrica o algo así yo creo que aquí sería lo más lógico porque es que claro según donde la ponga tú me dirás a mi donde coño va porque para que se vea esto y puedas descargar tendría que ser a lo mejor aquí hombre aquí no está mal y a lo mejor da el pego o sea si lo pones así da el pego de que la puerta es esta la verdad es que no da mal me voy a acercar la ventana me la como un poco me voy a poner también así ¿no? a ver así yo creo que así da el pego ¿no? a ver vamos a probarlo mire aquí estoy atrapado maravilloso a ver salimos de aquí estoy atrapado estoy atrapado y ahora de esta manera tendríamos aquí la extensión la verdad es que sí que da el pego da el pego con esto aquí ¿vale? parece que esto es de esta parte y como que esta es la entrada que es en plan más como la oficina ¿no? esto aquí sí es verdad que se pierde un poco pero te da igual realmente porque tú nunca vas por aquí aparte que se podría entrar ¿eh? pero yo no o no claro que me da igual realmente aquí descargaríamos en esta zona por lo cual entraríamos aquí de culo y descargaríamos aquí aquí saldría la comida y aquí si quiere entrar y tiene aquí este estético y de esta manera tendríamos una lechería con una producción extra de hemos dicho que era helado ¿no? espérate es esta de helado y de bebidas de soja y de avena esto pues está interesante este tipo de cosas pues se pueden combinar así a mí es como me parece lógico de hacer o directamente por una producción de locos de la gana el de precio creo que la verdad es que ni me fío en el precio pero diría que eran bastante baratas ¿verdad? los puntos de venta sí me parecen demasiado baratos pero bueno voy a 10.000 pues meterle por 10.000 una extensión a tu fábrica que te permite hacer más cosas me parece un precio de hecho justo así que bueno gente esto ha sido todo por el día de hoy de hecho no solo de aquí hemos visto todos esos mods me parece bastante interesante se ha hecho un poco largo pero es que esta semana han puesto cosas muy interesantes la verdad y... nada más dejadme vuestros comentarios con la opinión que tenéis al respeto de todos estos mods si estáis usando alguno si hay alguno en el que me he equivocado en algo etcétera etcétera dejadme un like si os ha gustado deis like si no suscribíos para más vídeos si es que aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!